Nissan renueva el Juke con una versión especial en la que recupera un color amarillo que fue tendencia durante muchos años. Ahora, tras un tiempo desaparecido, la marca japonesa le hace caso a los clientes y recupera este carismático color. Nuestro equipo de pruebas se ha puesto a los mandos del nuevo Volkswagen T-Cross y ha testado la versión que más se puede ajustar a vuestras necesidades diarias.